La aventura de la vida, la aventura de leer. ¿Qué es leer? Si recurrimos al diccionario de la lengua española, comúnmente conocido como DRAE, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Nunca una definición pudo ser más fría, insípida, desapasionada, insensible desde mi punto de vista. Leer es mucho más que eso. Me atrevería a decir, incluso, que es uno de los actos más puramente humanos que existen, pues no es menos que la representación escrita del complejo lenguaje verbal de los homo sapiens. De hecho, literatura viene del latín litera, que significa letra, grafía, del griego grafo, escribir. Pero como digo, leer es también mucho más. Desde pequeñita, más o menos desde el momento en el que conocí y aprendí las letras, mi uso de razón acompaña mi recuerdo con la presencia de una obra literaria en mi mesita de noche y de día. Desde bien pequeñita, leer ha sido una de mis aficiones más predilectas y han sido justamente los libros devorados durante mi infancia y adolescencia los más significativos en la formación de mi personalidad. Muchas veces me he preguntado por qué, lo cual me lleva automáticamente a plantearme para qué. Leer es reencarnarte. La literatura es la posibilidad de sentir, soñar y vivir otras vidas. ¿Cuántas veces he deseado convertirme en alguno de los personajes del libro que me estaba leyendo y, de ese modo, llevarle una cesta a mi abuelita, cubierta por una caperuza bermeja, caperucita roja? Conocer al conejo blanco, aunque no compartir su afanada celeridad por todo, Alicia en el país de las maravillas. Hacer hablar objetos o incluso personas con poderes telepáticos, Matilda. Refugiarme en mis escritos para poder evadirme de la cruda realidad, diario de Ana Frank. Luchar por mi voluntad de ser independiente en todos los sentidos, trabajando además como escritora, mujercitas. Enamorarme perdidamente de otro precioso ser humano, Romey Julieta, orgullo y prejuicio. Leer es imaginar en primera persona las más emocionantes aventuras, o por lo menos las más distintas andanzas que podrías experimentar jamás. También es viajar y teletransportarte a otros sorprendentes y alucinantes mundos nunca antes visitados. En multitud de ocasiones me he visto inmersa en una atrepridante investigación detectivesca junto a mi pandilla de amigos, los siete secretos y los cinco. Me he devanado los sesos por resolver un aparentemente irresoluble crimen o misterio, las aventuras de Sherlock Holmes, asesinato en Lorien Express y en Negritos. Me he encontrado con personajes de lo más mitológico posible, las aventuras de Ulises, mitos griegos. He estudiado en el colegio más famoso del mundo mágico y he aprendido todo tipo de hechizos y encantamientos. Harry Potter y toda su saga. He visitado y me han deleitado numerosos países exóticos en un tiempo récord. La vuelta al mundo en 80 días. He combatido contra gigantescos molinos de viento y atemorizantes ejércitos de ovejas. Don Quijote de la Mancha. Me he buscado mil picarescas estratagemas para poder sobrevivir. Lazarillo de Tormes. He vivido en un modesto barrio madrileño con mi abuelo y el imbécil, Manolito Gafotas y toda su saga. Leer es reflexionar. La literatura nos permite dialogar con nosotros mismos sobre las más trascendentales incógnitas y cuestiones existenciales. Millones de veces he sufrido una angustiosa preocupación por el hecho de que mi armadura estaba dejando de brillar, el caballero de la armadura oxidada. He divagado sobre mi naturaleza y mi dura infancia de posguerra en una granja vasca. Memorias de una vaca. He sentido cómo crecía emocionalmente cada vez que iniciaba una página de mi diario. Corazón. He deseado, mediante una escapada furtiva, sentir simplemente alguna emoción para saber realmente quién soy. El guardiana entre el centeno. Me he atormentado al ser consciente de que mi mundo se basaba únicamente en la violencia y las drogas. Rebeldes. Me he sorprendido de la extrañeza con la que los adultos ven las cosas, llegando a la conclusión de que lo esencial es invisible a los ojos. El principito. Leer es amar la literatura por encima de cualquier otra cosa. Lo que podríamos denominar metaliteratura. Porque hay libros que te hablan de lo literario y de la magia que conlleva, y sin reparar en ello, sientes una descomunal oleada de pasión por la lectura. Casi infinitamente he deseado arengar a los habitantes del pueblo cuyos libros habían perdido las letras para que se percataran de que los libros son las formas de arte más vivas de la historia de la humanidad, pues tienen alma, corazón, sentimientos. La biblioteca de los libros vacíos. Me he emocionado con el poder de la literatura y la imaginación, ya que permite reconstruir unos muy realistas mundos fantásticos. La historia interminable. He sentido que lo único que me ha salvado de morir sola, triste y abandonada eran los libros y las historias que albergan en su interior. Mentira, verdad, miedo. Ya de adulta he intentado hacer conscientes a mis alumnos del valor y la importancia de la lectura y la lengua para no ser un cualquiera mediocre inculto. El asesinato de la profesora de lengua. ¿Que qué es para mí leer entonces? Coger un libro y admirar la portada. Abrirlo y pasar sus páginas mientras te dejas encandilar por la historia que casi sin querer te asalta a punta de letras robándote el corazón. Eso es para mí leer. Suspirar de deleite y nostalgia mientras abrazas con ternura la obra que acabas de concluir, sabedora de que esa sensación de vacío experimentada en ese momento es efímeramente infinita. Darte cuenta, concienzudamente, de que no puedes parar de atiborrarte de ese libro que tienes entre manos, saboreándolo en cada cucharada, sin miedo a atragantarte, a causa de una insaciable gula, porque lo más feliz que te hace en ese momento es eso, leer. Si queréis ser, sentir, emocionaros, apasionaros, pensar, soñar, imaginar, crecer, enriqueceros y sencillamente vivir, ya sabéis lo que debéis hacer, leer. ¿No me creéis? ¿A qué esperáis para probarlo?